Hola que tal, en este video vamos a ver como se hace una publicación en Instagram desde tu laptop o computadora. Abrimos una ventana del navegador e iniciamos sesión con tu nombre de usuario y la contraseña. Voy a desactivar estas opciones, y esta es la página principal, como ven no tiene los botones para poder subir o hacer una publicación. Presionamos la tecla F12 del teclado y te va a activar la consola para desarrolladores. Después le damos en este botón y se activa el modo de navegación. No se olviden de darle al botón de refrescar o la tecla F5 en el teclado. Buscamos una imagen, yo tengo esta por aquí, para hacer el ejemplo. Aquí puedes hacer modificaciones, cambiar los tamaños, yo nada más le voy a dar siguiente. Puedes escribir un pie de foto, ponemos logo desde laptop y le damos en compartir. Como ven, ya se cargó la imagen y se hizo la publicación. Ahora para subir una historia, únicamente le damos en el botón. Seleccionamos que ahora no, igual buscamos una imagen. Podemos ajustarla, poner emoticons, vamos a poner algún texto como ejemplo. En la descripción del video, les voy a dejar las características que tienen que tener las imágenes para que queden a proporción. Le damos en el botón, que dice añadir contenido a tu historia. Esperamos unos segundos a que termine de hacer la publicación. Y listo. Ya nada más vamos a ver la historia. Y como ven es muy fácil y sencillo. Para cerrar la sesión, damos clic en este botón, cerramos la ventana o presionamos la tecla F12 nuevamente. Esto es todo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.